Los 5 mejores álbumes de viaje para revivir tus aventuras. Recientemente compré el álbum de fotos Scrapbook de Bienrose y estoy muy contenta con mi compra. Tiene 80 páginas negras, y puedes pegar y escribir en ellas. Es perfecto para personalizar tus álbumes de fotos y mantener tus recuerdos organizados. El tamaño es de 28,5 x 21 cm, lo que lo hace fácil de almacenar en cualquier lugar de tu hogar. Es un regalo maravilloso para aniversarios, bodas, cumpleaños y eventos familiares. Me encanta su diseño elegante y minimalista. También, es fácil de personalizar y agregar tus propias creaciones para que se vea más tuyo. Definitivamente recomiendo este álbum de fotos como un accesorio imprescindible para cualquier hogar. Tenía muchas fotos de familia y amigos en mi teléfono, pero quería imprimirlas y guardarlas en un lugar seguro. Entonces, descubrí The Great Mustache Álbum de la Felicidad Compartida, App 002. Me encantó el diseño único y divertido de la portada, y al abrirlo encontré páginas de alta calidad para insertar mis fotos favoritas. Ahora tengo un álbum de fotos elegante y original, que no solo protege mis recuerdos, sino que también se ve genial en mi estantería. Lo recomiendo altamente para cualquiera que busque un álbum de fotos especial. He adquirido el álbum de fotos para pegar Our Adventure Book junto con su maravilloso accesorio y estoy muy contenta con mi compra. Las 80 páginas de este scrapbook D ofrecen gran variedad de posibilidades para personalizar nuestras fotos y recuerdos de manera original. Además, es un excelente regalo para aniversarios y bodas. La calidad del álbum es buena y el accesorio se integra perfectamente. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y la recomiendo a aquellos interesados en los álbumes de recortes y la creación de recuerdos personalizados. Adquirí este álbum de fotos scrapbook y quedé encantada. La calidad de las hojas negras es excelente, lo que hace que las fotos resalten aún más. Además, viene con accesorios como pegatinas, plantillas y rotuladores de colores, que me permitieron personalizar mi álbum con mi toque personal. Fue perfecto para guardar y decorar mis recuerdos de boda, aniversario y cumpleaños. Es un excelente producto para aquellos que disfrutan de la decoración del hogar y desean guardar sus recuerdos más preciados. Recomendado al 100%. Este álbum de fotos y total marca registrada es impresionante. Como fanática de la decoración del hogar, nunca había visto un álbum de fotos tan elegante y moderno. El diseño de mapas azules es simplemente hermoso y combina perfecto con mi decoración. El álbum es de gran tamaño y puede contener hasta 500 fotos, así que no tengo que preocuparme por quedarme sin espacio para guardar mis recuerdos más preciados. Además, las páginas son de alta calidad y resistentes, lo que significa que durará mucho tiempo. Sin duda, recomiendo este álbum a cualquier persona que quiera organizar sus recuerdos en un álbum de fotos de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.